Gracias. Gracias. Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace devolver Enloquecer Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenten Que me atormenten